¿Qué onda raza? Me acaba de llegar este nuevo lens que tengo aquí ya en mi cámara. Es un Nocturne 10.5 F095. Y la razón que compré este nuevo lens es porque no me gusta este que tenía, que vino con la cámara. No me gusta cómo se acaba el video en la noche. Es muy malo cuando hay poquita luz. Es un F3.5 creo, así que le entra muy poquita luz. Y ya este, el nuevo que compré es 0.95. Así que ya debería de sacar un poquito mejor en la noche. Y como yo lo uso casi siempre cuando vamos a las tocadas y eso. Y siempre andamos de noche. Y ocupaba un lens que me funcionara muy bien en la noche. Y así que este lens ya debería de funcionar muy bien. Y también me gusta ese efecto como pone la parte del background. Un poquito este, borrocillo. Así como medio cinematic. Así que me gusta mucho ese tipo de videos. Y ya de aquí para adelante voy a estar usando este nuevo lens. Lo malo es que es, todo es manual. Lo tiene que hacer uno manual. Y es un prime lens, así que no tiene un zoom ni nada. Pero me gusta mucho cómo se ve ahorita ahí en el LCD. Y ahorita lo voy a editar en mi computadora. Y voy a ver a ver qué tal, qué tal, qué tal se mira. Y solamente quería hacer este video para calar mi lens. Así que ahí estamos. Saludos. Gracias. Gracias.